como están de youtube todo tiene un nuevo vídeo un nuevo challenge y si no se aporte este pared la grabación no sé por qué pared la grabación ya va a ser las cinco minutos pero esos cinco minutos no lo va a aprovechar y por eso quise hacer este este vídeo bueno este vídeo se va a tratar de copyware de unos niveles muy buen puntiados en la actualidad vamos a ver esta molqueta pues son muchos voltea de tosito estoy dando muchas vueltas de de la pimpin vivir bien y bien en su sentido de volver a estar en 70 porque yo no lo voy a tener, obtener, o mantener y si este yo te mando una tos te voy a estar este video, o sea, voy a subir una canción pero no sé no sé si es una canción no sé si esa canción se va a poder hacer porque esto es una canción que a ustedes les van a gustar y por eso estoy creyendo en esto una nueva canción ¿entiendes? o sea, no estoy haciendo todas esas cosas ok, bien, empecemos estamos activando y hay muchas volteretas oh, mira I'll be a love y I'll be a love fader, estoy viendo una película porque no estoy viendo de WP Noticias Y ahorita estoy cargando mi celular En este espacio En este espacio Estoy cargando mi celular Y por eso, amigos Por eso estoy cargando mi celular En este instante En este instante Por eso, chicos Ahora sí, chicos Estamos aquí Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Tenemos una nueva canción Vamos a alzar el volumen Otro volumen Dos volumen Papá, papá, papá No, no, todavía estamos Si nos vamos a la primera Somos unos fotos Vamos, vamos Primera, primera, primera Bueno, primera sí Si el video te ha gustado No olvides Dar un like Suscríbete a mi canal Activa esa campanita De notificaciones Y comparte Comenta Y sígueme Y más adelante Vamos a hacer más videos De cosas, ok Bueno Vamos a les esperamos Hacer el especial Vamos a hacer el especial 50 suscriptores Que les prometí No se lo pierdan No